Ella piensa que es una niña, pidiendo leche, se pone que no hay quien la soporte, cuando quiere leche, yo seré quien la complazca, pa' que sea leche, hasta trajo su biberoncito, pa' que se la eche, pa' que se la eche, pa' que se la, pa' que se la, pa' que se la eche, 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 pa' que se la, pa' que se la, pa' que se la eche. Saludos UrbanoDR, después de que Mosa la Parra le tiró a Lápiz Consciente en la versión Ritmi de Tu Maldita Madre El Lápiz Consciente le respondió con un simple post en el estudio de grabación en el que Lápiz Consciente graba su música Demontrando a Lápiz que no es un tonto, sabiendo muy bien que todo el que se montó en esa canción es tirándole a él Pero antes de empezar el video les voy a sugerir unas cosas Primero que se suscriban al canal, que den me gusta, que compartan el video, que comenten Y que lógicamente también vayan a mi cuenta de Instagram UrbanoDR y me den a seguir Y iniciamos Lápiz Consciente, después de su cumpleaños ya el 24 de Enero Lápiz Consciente parece que no quiso ayer mismo hacer ningún tipo de controversia Ya que estaba mejor pendiente a su cumpleaños Y le dedicó hoy mismo estas líneas a Mosa la Parra Por haberse montado en el tema de Chelo Chat Tu Maldita Madre que todo el mundo sabe que es una tiradera al propio Lápiz El post podemos ver que es en el estudio de grabación donde Lápiz graba Parece que Lápiz está pensando tirarle a Mosa Leamos lo que él dice Se tiraron a por ahí para mamármelo Por featuring Te di con la de Mito y nunca grabé contigo Te brindé una Aso Space para que depure tu gallito Te chanceamos al compadre y no le dimos gatillo Eso ha traído casi 2000 comentarios en el momento que yo capture este post Pero realmente creo que Lápiz Consciente lo está haciendo de forma inteligente Ya que ya Limonada Coco a pesar de que todavía está pegado Lápiz necesita tener otro repunte Necesita tirarle de nuevo Necesita hacer otra tiradera Que es lo que Lápiz Consciente realmente para mí Es lo que más me gusta de él cuando tira Es como yo poste en mi cuenta de Instagram ayer Donde Mosa Lapara dice que Lápiz corre más que un atleta Eso es un simple, simple, simple Es una simple referencia al momento cuando Lápiz Consciente Creo que fue en el entierro de cirujano nocturno Que se armó un tiroteo Y Lápiz Consciente corrió Que lógicamente es lo que cualquiera haría También en la parte que Mosa Lapara dice que es rechaza fiesta Eso es refiriéndose a Lápiz Porque Lápiz Consciente recuerda muy bien Que rechazaba muchas fiestas Porque en mi opinión no le pagaba lo que él realmente pedía Bueno, bueno, desde ahí mismo terminando de grabar La parte de Lápiz Consciente Mosa Lapara le contestó en un post Rápidamente le contestó diciendo esto Vamos a aclarar las cosas y a poner los puntos sobre ahí Yo no me tiré a tu negocio atrás de featuring Y tú lo sabes Si no hace rato hubiéramos hecho una colaboración Grabar contigo ni me suma ni me resta Segundo Quien me estuvo invitando todo el tiempo Y atacándome para ir Para allá fuiste tú Y puñala el testigo que no me deja mentir Pues decidí para que vieras que yo no estoy en tema con nadie Inclusive decidí llevar a Chelo para que Hiciera las paces Tercero ¿Usted me brindó una Ace of Spade? Sí Porque era eso de lo que yo estaba bebiendo en mi carro Además recuerda que esa es la bebida de mi compañía A mí me sobren ya que la mandan por cajas Cuarto Salí en el ritmo porque me invitó mi compadre Y aún así me escucho limpio Y lo dejo saber claramente que no le estoy tirando a nadie De aquí para allá haga lo que usted quiera Hermano Yo no le voy a responder más Tal vez los lápizitas te creerán Pero en el fondo de tu corazón Sabe que eso fue así Perdiste mi respeto Bye bye Cuídate Y adiós que te me cuide Está pasando lo mismo que pasó con Farruko Para lápiz Todo el que se monte en ese tema Es tirándole a él Porque lápiz tiene los códigos antiguos Los códigos de que Quien está contigo Está contigo Quien está en contra tuyo Está en contra tuyo O sea Todo el que colabore con Chelo En temas como este Está en contra de lápiz consciente Y por eso Lápiz le contestó a Mozart de esa manera Aunque para mí Igual que cuando Farruko Yo pienso que No hay ninguna intención Ni de Farruko Ni de Mozart De tirarle a él Pero ustedes saben Cómo es este negocio No voy a comentar más Simplemente voy a dejar Que ustedes comenten En la caja de comentarios Y digan lo que ustedes opinen Sobre este post Que lápiz le ha dedicado A Mozart la para Por Mozart haberse montado En el tema aquel Ustedes simplemente comentan Y me dicen qué opinan Recuerden Suscríbanse al canal De me gusta Compartan el vídeo Y hasta la próxima Saluda Respeta los rangos Vivo la vida del concom O sea que siempre la paso rapando Envidia en la nave que ando Envidia en los culos que mango Quiere meterle como yo le meto Y no le produce Andy Mambo Y no le produce No le produce No le produce Andy Mambo Vivo la vida del concom O sea que siempre la paso rapando Écheme agua